Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweetcracks en esta ocasión te traigo la superposición de la pantalla es decir que otras aplicaciones pueden aparecer sobre encima de otras aplicaciones miren como ven yo descargue grabador de pantalla nos vamos a meter rápidamente para que tú veas que a la hora que le quiero empezar a grabar la pantalla dice mostrar sobre otras apps función no disponible se desactivó esta función porque ralentiza el teléfono te traigo una solución para resolver este problema si no te funciona esta solución que te voy a dar te dejo aquí arriba una tarjetita para que te vayas y veas otro tutorial de este mismo tema y por si no te funciona este vamos rápido con el tutorial nos salimos cerramos aquí y nos vamos a ir a meter a configuración ya sea por la tuerquita o bajamos la barra superior dos veces y ahí nos aparece la tuerquita nos metemos a la tuerquita y nos vamos a ir hasta la parte de abajo hasta la parte de abajo del celular y nos vamos a meter donde dice acerca del dispositivo después nos metemos en donde dice versión base y carnel y después número de compilación lo vamos a tocar varias veces hasta que diga ya eres programador ahí me dice no es necesario ya eres programador porque ya lo había hecho pero con eso ya eres programador si te sale a ti que pongas un código es el código con el que desbloqueas la pantalla nos vamos para atrás nuevamente para atrás y ya estando aquí en configuración normal miren me voy a meter nuevamente para que tú veas configuración nos bajamos hasta abajo y nos vamos a meter donde dice acerca donde dice sistema ahora en sistema nos metemos donde dice opciones de digo opciones para programadores ahí nos metemos y nos vamos a desplazar en la parte hasta abajo donde dice depuración aquí dice depuración pero al final de la línea de depuración vamos para abajo aquí aquí al final antes de que entremos a redes dice permitir pantalla superpuesta en configuración solamente lo vamos a activar y con eso se estaría solucionando el problema de que de que puedas poner las aplicaciones sobre otras aplicaciones muchos les debe de funcionar este este que les acabo de enseñar con eso ya este podrías mostrar sobre otras aplicaciones pero muchos no les va a funcionar esto ya te lo habilitaron pero si a ti no te funcionó recuerda ver el otro vídeo que te dejo en la tarjetita para que tú veas si es tu problema pero si no con esto se debe de solucionar y ya nada más te sales te metes y ya debe de funcionar bueno espero les funcione sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye